Y le cuento una cosa. No creo que lo iba a decir, pero lo voy a decir, y detesto decirlo. Pero, si yo gano, yo voy a dar instrucciones a mi fiscal general a fin de que consiga un fiscal especial para que investigue su situación. Porque nunca ha habido tantas mentiras, tanta decepción, nunca ha habido nada como esto. Y tendremos a un fiscal especial. Cuando yo hablo, yo hablo, el pueblo de este país está furioso, a mi criterio. Los que han trabajado mucho tiempo en el FBI están furiosos. Nunca ha habido nada como esto. Y a usted le envía una citación, usted recibe una citación, y después de recibir la citación, usted borra 33,000 correos electrónicos.